Os damos la bienvenida a todos desde el estudio de NAR, el Catombe Records. Estamos aquí con una banda que viene de lejos para vernos desde Girona. Está con nosotros parte de Olvido. Hola chicos, os damos la bienvenida. Está Néstor, voz de Olvido y Nacho, guitarras de Olvido. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Más que nada, para quien nos conozca o os conozca poquito, lleváis desde el año 2006, ya sobre los escenarios, ya tenéis un recorrido. Contadnos cómo fue a Génesis de Olvido y de dónde viene el nombre de Olvido. Es un nombre que suena potente y con fuerza. Como bien has dicho, se formó en 2006. Supongo que como todas las bandas ha sufrido diversos cambios de formación. Ha ido madurando, ha ido enfocando. En 2010 sacamos nuestro primer disco. Ahora en 2013, que es el motivo por el que estamos aquí, pues nuestro segundo disco. Y nada, el nombre de Olvido surgió a partir de que las primeras letras de lo que eran el grupo, nos dimos cuenta que era un concepto y una palabra que se repetía en todas ellas. Y decidimos adoptarlo como nombre del grupo. En un principio tenía que llamarse otro nombre, pero vimos que había un grupo de Inglaterra que se llamaba Igual, aunque ahora hacen el mismo tipo de música. Y entonces, cuando acabamos, cogimos la voz de Olvido. ¿Algo? Yo a la formación no estuve, no. No estuve en el Génesis. No, estuve en el post-Génesis. Bueno, me decía Néstor que ahora presentamos nuestro segundo disco, LUTOF, que salió el Día del Dino hace muy poquito. Y es un álbum conceptual que está inspirado en el modelo que diseñó la psicóloga Elizabeth Kulder-Ross, si no lo recuerdo mal, de las cinco fases por las que pasa una persona cuando recibe un diagnóstico de una enfermedad o una pérdida, que son negación, ira, negociación, depresión y, al final, la aceptación. ¿Nos podéis decir si esto se puede cuadrar en lo que es la caída de tocar con una persona y luego el resurgir con una pérdida? Correctamente. Eso depende de si se llega a la aceptación. Está claro. Por eso la tenemos como una canción oculta, ¿no? Está en todo el... Una canción más apartada. Sí, sí, todo el diseño también del libreto, todo la trata como en un segundo plano. De todas maneras, tú te decías, Carmen, también es cierto, ¿no? O sea, el luto o el proceso del duelo no únicamente tiene que ser por la pérdida de un amigo, de un familiar o de una enfermedad propia, ¿no? Puede ser una ruptura emocional, sentimental, incluso la pérdida de, bueno, de cualquier cosa que para ti es importante. Por tanto, se pueden hacer muchas lecturas desde diferentes puntos. Quien lo escuche puede interiorizarlo de la manera que él vea, que lo sea propia. Porque la idea y el concepto de que envuelve todo este trabajo, este disco, ¿es algo que sacáis personalmente, o sea, uno individualmente, o sea lo que habéis hecho entre los seis que formáis el libro? ¿Qué te refieres? Si ha sido... A la hora de componer y de idear el disco, el concepto, los temas, ¿es algo que hacéis más bien de forma individual? ¿Lo llevas, por ejemplo, tú al estudio o presentas, o es algo que hacéis entre todos? Es algo que todos trabajamos entre todos. Una vez tuvimos el camino ya enfocado, de que sabíamos lo que queríamos hacer, por todos alguna. Portando ideas, empezando, trabajando sus ideas, desarrollándolas poco a poco, por un lado musical, para que tengan sentido. Y posteriormente, límiteamente. Y le damos todo este sentido que le queríamos dar al luto. Claro, es que tratándose de un disco conceptual, quizás en otros discos sí que puedes hacerlo, como tú dices, ¿no? Pero tratándose de un disco conceptual podría llegar a ser un follón terrible e intentar... Claro, y es que sí, más que no, uno de vosotros a lo mejor ha dicho, pues bueno, como decíamos que se basa en unas ideas, en unos sentimientos, yo he pasado de estas fases y yo creo que... y surge de todo esto. No, no, que además creo que, al menos, realmente es un proceso mucho más común de lo que se pueda... Todos lo hemos pasado, ¿no?, en algún momento de la vida. Y, por lo tanto, siempre es un concepto que es muy fácil aportar algo tuyo a ella, exacto. Claro, te puedes hacer una idea rápida. Exacto. Bueno, hay uno de los temas que está, digamos, dentro de la fase de la ira, que es una versión bastante, bueno, arriesgada, en cierto sentido, la de Loquillo, que es el tema La Mataré. ¿Cómo la encajáis, cómo la conjugáis con vuestro sonido en este discurso? Bueno, concretamente en esta versión, que es La Mataré, de Sabino Méndez, que lo ha hecho popularmente interpretando Loquillo, ¿no?, lo tomamos como... Le dimos un poco la vuelta a lo que es el primer tema de la fase de ira, que es Pulsar el Lula, que es un tema nuestro propio, es un tema que, musicalmente, es muy agresivo. Y entonces, en el segundo tema de ira, que es La Mataré, creímos que, bueno, vamos a pasar esa ira no a la música, sino a la letra, ¿no? Realmente, la letra, vamos... Es el concepto este de, bueno, un sentimiento debilable y, bueno, agresivo, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte, exactamente, la especialidad. Sí, Pulsar. Vale, pues, para luego concatenar los temas unos con otros, pasar una fase a otra, o sea, van aceptándose esas fases, hay unos interrumpios. ¿Cómo lo habéis conseguido cuadrar esto? ¿Cómo ha sido este trabajo? Ha sido un trabajo muy duro. No, estábamos, a ver, primero, es verdad que trabajamos los temas, los temas que os he dicho, y luego, a la hora de hacer los interludios, sí que nos hemos apurados, entre comillas, ¿no? Porque no queríamos hacer unos temas, queríamos que tuviese... Que fueran unos interludios, que no, que no, no sé si lo conseguimos o no, pero realmente intentar que esto debe sonar, debe ser un interludio, debe sonar como un interludio. Porque si hacemos algo que pudiera llegar a desarrollarse como un tema de por sí, como un, tal como lo que lo tenemos, ¿no? Típico tema, tres, cuatro minutos, letra y tal, no nos vale. Y para ti... Ha pasado ya en el... El intento de mirar las partes. Es como decir, para separar, digamos, para que... Para mirar. Para mirar al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Es que el disco, la verdad, es que es buenísimo, pero es... Hay que escucharlo bien, es muy profundo y es... Sí. Ponemos las cosas en la palestra. Sí, pues, de hecho, es muy compacto, o sea... Canciones tomadas por... Individualmente no tienen mucho sentido. No... Todo el conjunto del álbum es lo que da el verdadero luto, ¿no? Hay muchos significados ocultos, hay... Que es algo que siempre nos ha gustado desde la creación del grupo, ¿no? El... El intentar que las letras no sean sota caballo y rey, sino que cada uno pueda... Diga tal, ¿qué está diciendo esta letra? ¿Cómo me la tomo yo? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Qué intentó decir quien la escribió? Intentar ver todos estos matices, ¿no? Nos gusta algo más de complejidad que no... Y no... No lo típico. Exacto. Eso es, no, pues, la veis posibilidad. La veis posibilidad. Bueno, ahora nos salimos un poquito de un visto. Vamos al art world, a la portada, que se puede ver representadas en una roja, pues, justo, cada etapa. ¿Quién es el autor? Pues, el autor es María del... de Ideofony, ¿no? Eh, contactamos con ella y a partir de ahí, mmm, todo fue muy rodado, ¿no? Mucho. Todo, todo salió, le presentamos las ideas que teníamos, las que se vio muy bien, mmm, fuimos... ¿Qué te parece esto? Genial. Ponemos esto. Todo... Nos compaginamos muy bien. Sí, sí, nos compaginamos muy bien y ya se nota, ya se ve que es un trabajo muy cuidado, que no flojea ningún aspecto, ¿no? ¿Cómo podría ser el promotor? Porque, claro, es... Lo mismo que decíamos para las letras, es aplicable con el propio art world. O sea, literalmente en lo que es el propio disco, la propia edición física, hay mucho más de lo que parece. Hay muchos simbolismos, hay... Muchos detalles ocultos que son estas típicas cosas que, por ejemplo, a mí, que nos gusta comprarnos la edición física de los discos, ¿no? Podríamos leer todos los créditos, estudiar bien cómo lo han hecho, ¿no? Escucharse bien el disco, ¿no? Escucharse bien el disco, pues queríamos conseguir algo así, ¿no? Bueno, en el disco se puede ver la edad del frisma musical que engloba. Me imagino que será porque tenéis unas influencias bastante variadas, pero para vosotros, ¿qué os inspiráis? ¿Dónde os inspiráis ahora? ¿De qué estilos? Porque se puede escuchar desde lo más extremo hasta... sonidos más brutales, hasta lo más melódicos. Sí, a ver si ya individualmente tenemos los gustos diferentes, ¿no? Muy diferenciados. Y ya cuando nos juntamos los seis del grupo, también vemos que aportamos muchas cosas diferentes, ¿no? Una música más dura, otra más melódica, más sinfónica también. Más incluso fuera del metal, ¿no? De hecho, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Que realmente a nosotros de la música que escuchamos no nos importa la etiqueta, no nos importa el estilo, no nos importa... Realmente nos importa lo... De hecho, decíamos algo así, ¿no? Lo que nos importa es el feeling oscuro de la música, ¿no? Te puedes escuchar en una canción, yo qué sé, te puedes decir algo de Nick Cave, que evidentemente no es metal, ¿no? O The Condemps, que no es metal, ¿no? Pero son... Nos traspasan un feeling, un sentimiento que a nosotros nos influencia, ¿no? Y evidentemente, todo lo que es el metal. Desde, como lo dices, desde el más extremo, tendencias como el doom metal, el black metal, a cosas como el rock, ¿no? Como el rock de toda la vida. Es más suave. Y, a ver, la grabación de las baterías de todo el disco, creo que ha sido a cargo de algo de él. Contadnos cómo ha sido trabajar con él y por qué contactáis con él. Bueno, creo que ya habéis trabajado con él anteriormente. Sí, sí, sí. Las baterías del anterior disco ya las grabó Alfred. De hecho, claro, él también es de Gerona. Ya nos conocíamos de años antes de que él entrara a ser el sesionista de olvido en estos dos discos. Y nada, la cuestión es que grabamos con él el primer disco, en calidad de sesionista. Luego, por la amistad y la cosa se fue alargando, hizo los conciertos de la primera Kira. Grabó este segundo disco, pero siempre era algo que teníamos hablado con él y que nosotros queríamos que era realmente crear un batería, por así decirlo, integrado en el grupo propio. Alfred tiene mucho trabajo, tiene, vamos, un sinfín de cosas, ¿no? Y en este caso sí, grabó las baterías de Alfred, pero ahora tenemos a Uriol, que es el que está tocando la batería en esta gira. Y que, bueno, que ya es un miembro, digamos, fijo del buen grupo. Y la parte, pasamos a la parte de la producción, ¿cómo ha ido? ¿Quién ha llevado a cabo? Por tanto, ¿quién? Porque creo que ya habéis, no sé si habéis trabajado también ya anteriormente. No, no, el primer disco, la postproducción se encargó, ay, se encargó. Se encargó el estudiador Fredman, de Waterwork, y no, y en este... Sí, estuvimos investigando más, buscando más opciones, y llegamos a la conclusión, no, de que... Bueno, llegamos a la conclusión, no, llegamos a Gili Gilesma, que es quien nos mezcló y nos más con el disco, que claro, tiene los... mezcló todos los grupos que nos incluyen, ¿no? No todos, pero sí. No todos, pero la gran mayoría, como Sixteen Anise, Gilm... Moonspell, Amorpheer, Sentence... Conseguí hacer la mezcla perfecta. Bueno, la cuestión es... Estamos muy contentos por el trabajo de la verdad. Sí, 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 pero además, más que la propia producción, estuvo muy bien, porque... Claro, evidentemente, nosotros empezamos a mirar qué productores podríamos necesitar nosotros y que podrían trabajar con nosotros. Y cuando nos contactamos con él, se abrió todo, ¿sabes? Hubo inmediatamente una complicidad brutal con él, aportó también detallitos que hay en el disco... Bueno, de hecho, incluso a día de hoy, no sé qué cosas intercambiando, ¿no? Hubo una química muy buena, muy buena, y estamos muy contentos con su trabajo. Y bueno, lleva un poquito tiempo rodando el disco, como decía, desde el pasado día de hoy, pero bueno, estáis con la promo y tal. ¿Las sensaciones que tenéis hasta ahora de cómo hacer recomiendo al público y, no sé, la parte del... Claro, en medio, la prensa, ¿qué son sesiones por el día? ¿Estáis satisfechos? Es tan igual para decirlo, ¿no, también? Pero nos estabas llevando una buena sensación, sí. Desde ayer, ayer en la web... Desde ayer, no, el jueves. Desde ayer, el jueves en la web. Sí, sí, nos llevamos muy buenos comentarios. Y no... No, vemos comentarios muy positivos que hasta ahora no había habido en la banda, ¿no? Entre público. No, no entre público, bueno, público, medios, ¿no? Y bueno, parece que hemos dado en el clavo, pero realmente solo el tiempo lo dirá. O sea, que estáis contentos por la respuesta que hubo, eso, como decís en el gran libro, que lo presentáis aquí en Madrid, estáis satisfechos. Vamos a llevar por el buen camino. Parece que va por el buen camino, pero como nosotros decimos, en el vídeo todo se puede proceder y lo tenemos siempre. Y estamos ya dispuestos a ello. ¿Planes del futuro que tenéis ahora, aparte, bueno, ¿puedes empezar a presentar el álbum o grabar un videoclip? ¿Qué tenéis así más del futuro inmediato? El futuro inmediato es acabar la primera fase de esta gira, que si no me equivoco a buscar, ¿vamos a ser el 15, 13 de diciembre? Sí, siempre creo en... Sí, en horas de Barcelona. Y nada, estar al pie del cañón, ver eso, ver cómo va reaccionando el público, ver cómo reaccionan también los medios, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero bueno, también es cierto que nosotros siempre decimos una cosa, y ya lo decíamos en el primer disco, que tan cuestan las cosas, esto es una carrera de fondo, ¿no? Hay que ir paso a paso, no te puedes marcar ninguna expectativa, porque no siempre de nada. Siempre es para, si no lo alcanzas, hundirte. Y entonces, también es una de las cosas que siempre decimos que es más importante el camino, la experiencia que estamos viviendo, cómo la estamos viviendo, el día a día, al día a día, que no ir a buscar metas altas que igual no se cumplen nunca. Bueno, chicos, pues yo por mi parte ahora, daros las gracias, y ahí tenéis a la cámara, tenéis detrás a vuestros seguidores y demás, o no seguidores, decirles lo que queráis, a quién queráis. Pues un saludo para todos los que están mirando. Y para todos los que están mirando. Mirando. Mirando, mirando. No, o sea, con un saludo para todos los espectadores de Freework de Uber. Y para nuestros fans. Y para el resto de la banda. Pues nada, chicos, muchísimas gracias, esperamos veros prontito, mucha suerte con el disco, y los demás, pues, os vemos próximamente, y ya sabéis, no os olvidéis de olvidar. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Siguiente. Venga, ¿quién es el último? Dos producción en masa.